Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos vean. Mi nombre es Pedro Bárcena de Bárcena Sierra de la Casa de La Habana Monterrey y he dado a sus peticiones de los videos, vamos a comenzar a grabar y hoy les vamos a enseñar cómo cortar un puro y cómo encenderlo y las diferentes maneras de encenderlo. Aquí tengo un cuadorzay, o como se debe pronunciar, quedorcé número 50. Yo en lo que hago normalmente es humectar un poco la punta con los labios para que el tabaco de la capa esté un poquito más elástico y lo puedas cortar y no se dañe. Agarras tu cortador, como podrás ver está la primera tapita, que es la última parte que ponen al momento de torcer una mano y luego tiene dos rayitas, dos marquitas. Entre esas es lo recomendable, que viene siendo alrededor de un centímetro de donde empieza el puro hacia abajo. Mi recomendación es acostarla en una navaja al lugar deseado que quiera cortar y luego no la piense y corte. Si lo hace despacito puede llegar a pediscar el tabaco. Limpia un poco la punta del puro. Fue excelente. Y luego para encenderlo, lo que yo recomiendo más fácil, no batallas, lo puedes hacer con un encendedor de gas butano. Lo puedes hacer con una pieza de cedro. Con la pieza de cedro la quemas. Con la pieza en este grado empiezas a girar el tabaco, el habano, así. Así le das vueltas, le das vueltas hasta que se encienda. Y luego le das vueltas al habano para que se pueda prender todavía mejor. La otra es con cerillos de madera. Los de cera también se puede, pero de preferencia de madera. Entonces, les voy a enseñar con el encendedor. No muy cerquita y no muy lejos, lo empiezas a prender en manera circular, de afuera hacia adentro. Que se vaya marcando una línea naranja todo el contorno de la parte de frente del tabaco y luego en el centro. Hasta que se ponga naranja, 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 para que queme parejo. Le soplan a la punta que está encendida y ven que es lo que les falta que esté prendido y le vuelven a encender tantito más. Y está listo para fumar. Nos vemos en otro video.